¿Cómo se transmite el virus del VIH? El virus del VIH se puede transmitir mediante Número 1. Contacto directo con la sangre de un enfermo con VIH. Esto se da, por ejemplo, cuando suceden pinchazos accidentales, como en los accidentes laborales en el personal de salud o con el uso compartido de jeringas en personas drogadictas. Número 2. A través de relaciones sexuales sin protección, por el contacto directo entre fluidos genitales. Número 3. A través del embarazo, la lactancia y en el momento del parto. Si una mujer embarazada tiene VIH y está sin tratamiento, puede transmitir al bebé durante estos tres momentos de su embarazo. Número 4. A través de transfusiones sanguíneas contaminadas o en pacientes que se someten a trasplante de órganos. Sin embargo, para infectarse por el virus del VIH dependerá de varios factores, incluida la situación mediante la cual se tuvo la exposición al virus, que lo explicaremos y abordaremos a detalle en próximos videos. También aclarar que el VIH no se transmite por la saliva, la orina o por los vómitos o que una persona te rasque ni por el contacto con el sudor, las lágrimas o incluso escupiendo. Hasta la fecha no hay casos documentados mediante esta forma de contacto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la infección por el VIH? Muchas personas no experimentarán ningún síntoma en las primeras etapas de la infección por VIH. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar síntomas similares a los de la gripe como fiebre, dolor de cabeza, fatiga e inflamación de los ganglios. A medida que avanza el VIH, las personas pueden desarrollar síntomas más graves como pérdida de peso, diarrea crónica y sudores nocturnos. Las personas con VIH también pueden ser más susceptibles a infecciones como tuberculosis y neumonía. En los próximos videos vamos a hablar de las etapas de la infección por VIH, como también de los síntomas en cada etapa hasta llegar al SIDA para una mejor comprensión.